Música Siento viva tu mirada, siento la mirada de alma Que se asoma mi abendón, que se lleva mi silencio Siento como en el fuego, siempre vienes que deseo ver Si te perdono de tiempo, no me decido en este momento Yo te espero donde sueño, pobre amiga, como un beso de Mami, tu te va para otra vez Música 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 Música